Polán, Chávez, Lumi, nos quedamos con Polán, si quieres Polán, y se fue Fabricio Quedan 26 minutos de partido y México necesita 4 26 minutos y México tiene que meter 4 para no quedar eliminado en la primera fase del preolímpico Y que no nos vendan espejos, eh Ante esta situación, se pase o no, no hay justificación alguna Vamos a ver si México puede hacer una verdadera proeza, no hay más, en 25 meter 4, ahí te quiero ver Ávila, no pudo, sale desde el fondo Jean-François, aquí está Sampro, lo aprieta en esa zona Domínguez la dejan ahora, tocando la pelota con Jackson Jean, y luego Sampro, y cierra Andrade Donde está el chamaco cementero sacando agua, movimiento para la escuadra nacional Y recordar que Haití tiene 10 hombres Desde muy temprano, en el primer tiempo, Haití tiene 10 hombres Lo decíamos, de los haitianos, en el hecho es que uno debe respetarlos, ¿no? O sea, porque pelean más niña de grandes limitantes, sobre todo en la última zona Porque si son realmente inconscientes, uno debe respetar de alguna forma La forma como están compitiendo al máximo de sus posibilidades ¡Avanza México! ¡Fuera de lugar! ¡Otro fuera de lugar! Entre que son y no son, han caído en 28 mil Este sí es, aquí no hay ni duda alguna Pero aparte, estoy diciendo, es lo que está diciendo José Me parece, estas son las cuestiones, aunque sea Jorge, también con toda sensatez y realidad Este tipo de cuestiones se practican, ¿no? Pero bueno, si no las tenés que adecuar, reciben el medio tiempo Hemos caído en 10 horas del lugar Tenemos 20 metros para avanzar Hay que esperarse un tiempo, nada más ¡Avanza! Raimond mete el centro, en el fondo está el guardameta Ochoa Que sale rápido de manos, a ver si le mete velocidad en esta zona Andrade, puntea y busca Vea usted cómo marca Haití La tocan por el sector derecho y se va solo, solo a su casa Y en medio hay un hueco de 20 metros cuadrados para entrarse con la pelota caminando O sea, realmente ni siquiera es que el rival te esté exigiendo muchas cosas Sino cierto orden, cierta posesión Y vas a entrar caminando contra Plasillo Esqueda La baja con el pecho Landini Fernández Dos, tres, queda Lo que decíamos, viene Esqueda, viene el tercero de México ¡Avanza Esqueda! Si la piensa bien es gol de Esqueda Ataca ahora Villaluz Mueven la cancha por este sector Villaluz con el centro Muy pasado Atacan cinco, defienden tres Van mano a mano Uno a uno Me parece que el nerviosismo Ha arrebatado la tranquilidad del equipo nacional Los ha arrebatado el nerviosismo No puede ser, no es una cosa normal Aquí la única cosa que dicen Es que este escenario, ellos lo trabajaron O sea, de alguna forma La gente que está ahí es responsable por esta circunstancia Que el equipo mexicano esté contra la pared Contra el tiempo O sea, que esta emoción me esté superpasando Es porque trabajaron de esa forma para estar en esta circunstancia Pero bueno, tienes que dar 40 metros para tocar la pelota Y la toca mal Bueno, ya también aquí no es culpa de nadie más Hay algunos futbolistas que me parece Es demasiado grande la playa nacional para algunos En cuanto a calidad me refiero Y lo dice un tipo que fue a dos tropas del mundo Que metió goles en mundiales Que jugó en Europa Aquí tenemos a Jorge Campos Tres mundiales Cuatro Cuatro, perdón Dieciséis Pero bueno, tienes experiencia en todo aspecto Fueron referentes Marcaron goles con selección Me parece que Que si lo dicen gente autorizada Hay que creerles Y hay que analizar muy bien lo que está pasando hoy Vea usted lo que pasa ahora con los haitianos Que avanzan con fuerza Con ímpetu Con ganas Se lanza el guardameto a Ochoa Y tapan el disparo de Bustá Quedan veintiún minutos Y lo que agrega el árbitro Para marcar cuatro goles México tiene que ganar seis a uno Si quiere estar en semifinales Y después del jueves Jugar contra Estados Unidos Por un pase a los Juegos Olímpicos El toque Va otra vez Andrade Levanta la cabeza Andrade Engancha Ojo con esta Mete un buen centro La pelota con el recento ¡Mira el tercero gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de Santiago Fernández! Apareció por fin el hombre de Toluca La bajan con la cabeza Llega Fernández y decreta el tercero Landín No puede nadie sacar Polán se pierde Y define bien Fernández En veinte minutos Hay que meter tres goles Muy bien Landín Muy bien Luis Ángel Landín Porque observa el movimiento De Santiago Fernández Y le baja con la cabeza Perfectamente el balón Para que el delantero del Toluca Marque el tercero Veinte minutos Faltan tres goles Mando que agregue el árbitro Pongo usted Cada siete minutos México tiene que meter uno Ahí queda Todavía hay tiempo Va a haber mucho más llegadas Hay que aprovecharlas Haití verdaderamente atrás Es una vergüenza Viene moviendo El conjunto de Haití Ojo con esta grana San Pro Eso es importantísimo Cristian En veinte minutos México seguro va a tener Tres llegadas Seguro Ahora hay que meterlo Ve nada más Ve nada más como marcan Otra vez quedan todos en línea Aquí hay posición adelantada Otra vez fuera de lugar Pero hay que tener Un poquito de calma Un segundo Si vienen Ve usted Tienen tres solos ¿Por qué no se aguantan Un poquito Si lo mete cualquiera De los tres? Haití está regalado En zona defensiva Y ahora se animan Para meter el segundo Viene San Pro Desviado Esto ya da la impresión De no ser un partido De fútbol De condiciones Profesionales Me parece más bien Una cáscara O sea México Arranca a ochenta metros De la portería Y sabemos que se va a enfrentar Contra un central Y cinco ofensores ¿No? Y del otro lado Pasa exactamente lo mismo Obviamente uno entiende Lo de México Que debe estarse regalado Lo de Tierra Mira más otra vez Mira nada más Mira nada más Como entra por el centro México solo El partido está para ganarlo Por los seis Ojo con esta Viene México El disparo Placid Le pega con toda violencia Ahí Landín Pero la entrega Placid No, no, no Bueno Es que tiene los tintes Aquí estamos viendo A Landín como controla Con pierna derecha Y busca rematar No alcanza a hacer su remate Cruzado Pero así es O sea Son opciones de gol México tiene realmente claras O sea Entra casi caminando Sin ni siquiera Tener que mover mucho La pelota Con pelotas frontales De treinta a cuarenta metros Van cuatro ofensores mexicanos Contra el portero De Haití Y del otro lado Bueno, Haití luchando Por encontrar alguna acción de gol México En este tipo de condiciones Va a tener oportunidades Me parece que más de tres Avanza ahora El conjunto haitiano Revienta desde el fondo Domínguez La va buscando Gustavo La sacó con la cabeza Villaluz Le recordamos México juega Hace más de cuarenta minutos Contra diez elementos De Haití Y otro Contragolpe más Haitianos Están muertos Y ve usted Allá van otra vez Tiene que venir el cuarto Precisión y tranquilidad Por parte del Andín Segundo palo Está el cuarto Está el cuarto Ah, no, bueno ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? No, se puede creer Así parece una vergüenza No, no, bueno No hay ni duda alguna Lo decíamos Realmente Y este remate Uno, digo Para jugar en selecciones nacionales Cuando aquí viene otra vez Con Castillo ¿Qué puede uno decir Ante ese tipo de circunstancias? Ante este tipo de rivales O sea, penosamente La zona de CONCACAP Nos da este tipo de circunstancias Que México tengan que meter seis goles Que Canal le meta cinco a Guatemala Que Fernández falle este tipo de circunstancias Esto es CONCACAP Viene San Pro Atiza al fuego Mete con todo Comete infracción Le quedan 17 minutos Si esto se falla No se puede creer Señoras y señores Vea usted Jorge Campos Por favor Le votó No, no, no ¿Qué le votó? Por favor Si juega en primera edición Esa pelota la tiene que meter El tipo juega en primera Esto no le puede fallar nadie En primera edición No le puede fallar nadie Sin portero Aquí viene otra Vamos a ver quién es A ver Fernández A ver Landín A ver pónganse las pilas Señores Otra vez más La fallan Increíble México tiene para ganar el partido México tenga la serenidad Para terminar esta fiesta Este partido bastante burdo Con tres goles de ventaja más Que le meta México Porque este partido Lo puede ganar por esa diferencia Una cosa increíble Lo que está sucediendo Viene Castillo Mete el centro Otra vez Otra vez Otra vez Fernández México ha tenido hoy ¿Qué le gusta? Diez llegadas Ha metido tres De diez llegadas Pero llegadas No, no de esas De que la pelota No, no, no Llegadas de que Por favor De empujar la pelota Si ni siquiera hablemos De que tenga que hacer Un remate a gol Sino sencillamente Meterle la parte interna A la pelota Para que la pelota vaya Con cierta dirección A gol Esto por supuesto No es de merecimientos Pero bueno Yo no sé si se tendrá Que analizar Cosiones mucho más Profundas Porque ante este tipo De rivales Es una pena Lo que estamos No, el partido Carece de análisis La verdad Ante esta circunstancia Carece de análisis No se puede analizar Ante un equipo Que no tiene rival Directamente No hay rival alguno En este instante México tiene que matar Tiene que aprovechar Otro centro La saca Haití como puede Amonestaron a Landín Quedan 15 minutos Faltan 3 goles Llega México Infracción Pelota detenida Está más cerca Que nunca Imagínense ustedes Más cerca Que nunca La escuadra nacional De avanzar a semifinales Algo que parecía Muy, muy difícil Pero que en este instante No se avanza Por fallas propias Aquí está otra vez El conjunto azteca Hay más mexicanos Que haitianos Así se la pongo En defensa y en ataque Otra vez México Abren sola la cancha La pieza Segundo palo Solo Segundo palo A ver, a ver Que pasa Otra vez Villaluda Deja atrás Le pega Castillo El rebote Sigue el balón Villaluz Villaluz Quieren triangular Quien la saca A ver Que es eso Atención con esto No sale No sale Placid Hay penal Hay penal Hay penal a favor de México Es un tongo El área De Haití Amarilla Y penal Al número 17 Lo han marcado Con tarjeta Jan Jan Polán Vamos a ver Entonces Serían El penal Y si cae Dos goles más Es una tristeza Ver este tipo de acciones No hay ni duda alguna No hay ni duda alguna O sea Silva agarra la pelota Y casi Casi le mete una patada En la cara No hay ni duda alguna La falta de Polán Es penal Aparte le pega Y luego le tira Con la plancha Yo no sé Si hasta Roja Pudo haber sacado Aguilar Otra vez Muy bien El árbitro Deja correr Deja que tenga la pelota El portero Penal a favor de México Lo tira Villaluz México Tiene que marcar Esa Villaluz Trece minutos Y lo que agrega el árbitro Faltan tres goles Ánimas con esta Villaluz A ver Tranquilo Tranquilo Paciente Con lo que se sabe Viene el cuarto de México Se prepara Villaluz Notable Sobresaliente Placín Silvatazo del árbitro Lo van a repetir ¿Qué está pasando? ¿Lo van a repetir? Me parece que marcó falta Sobre el defensor Lo de No Solo le faltaba la guinda El pastel Había que fallar un penal Para de alguna forma Ya manifestar Los errores groseros Que ha tenido México En la última zona Lástima que le toca a Villaluz Un tipo que uno debe Agradecerle su Su punto honor Pero bueno Que también en el momento importante No la metió Falta contra Castillo Pelota detenida A favor de México Para colmo Un penal fallado No, no, no Es que Haití Tiene diez en la cancha Pero pareciera que tiene cuatro Faltan doce minutos Para que termine el partido Doce minutos Desde que México Se puso tres por uno En el marcador Además del penal Ha habido tres clarísimas Quedan doce minutos Para meter tres gols Se puede La situación de los juegos Si se puede Villaluz Villaluz Saca la pelota Otra vez Hubert Y desde el fondo Haití Trata de avanzar Algunos metros Para quitarse de encima La insistencia Azteca Ya no ve ni el Cronómetro Simplemente Observe los ataques A ver que es lo que pasa Y ya cuando ve el árbitro Que pita Pues ya sabremos Como quedó Pero ya ni ve el marcador Ya no vea Ya no vea eso Vamos a ver Si las pueden meter Luz Arandín Otra vez la pierde El rebote Hacia atrás ¿Yo? Hubert Ahí va el regalo Lassir A donde caiga La gente desesperada En la tribuna Y como no Que cantidad Ha sido un concierto De fallas Pero de esos conciertos En donde uno se tiene que aplaudir Para aplaudir Que dice No, no, no Estas son fallas Y no pequeñeces Standing ovation De 10 minutos Cómo no No, cómo no Y viene Casillo Y va Placir Y sale Placir Sale con la cabeza La mete bien El guardameta Como un verdadero líbero Un carnaval Ahí sí Y ahora se animan con 5 Vienen a 4 Defendiendo Quedan 4 En este instante Defendiendo Por parte de Haití Escuche lo que viene Ahora Ahora son 3 Vea usted lo que queda 3 Ataca México Viene el cuarto Viene el cuarto Vamos a ver Que es lo que pasa Landín Landín no puede Pedir en falta No hubo infracción La sacó Otra vez avanza La escuadra nacional Vamos a ver Por favor Hagan una buena Oh Dios Landín va 4 futbolistas Compañeros Contra un defensor central Y quiero Y quiero driblar Le doy la pelota Un pase de 3 metros Y hago que Esqueda Fernández Encaen al portero Pero no Decido Querer este yo Encarar Lo digo Sánchez Sacó al saco 2500 veces Al silbatazo Deporte B Con todo lo que ha pasado En este vibrante Fin de semana Y viene otra más 12 de la área Solo A Sole Placid Hay 12 de la área No, no, no Es una Nada Hizo el portero Pero aparte los defensores Va y Villaluz por derecha Y ya se paran Dice A ver remate A ver si se vuelven a equivocar Otra vez No, no O sea Realmente Es una tristeza Este juego Una verdad tristeza Ser partícipe De que la zona de CONCACAF Nos dé exhibiciones De los argentianos Y no digamos Los mexicanos también Es una valente O sea Cómo entender El tongo Otra vez Viene México Cuatro en el área Cuatro en el área Pelota Cuatro en el área Hay cuatro en el área Qué desesperación Por favor Otro centro Remate La pelota Las ocho Esto ni en el barrio Esto ni en el barrio Pase Sí, se fue Sí, se fue No, no, no Este revés Es para volverse loco La saca Para sí Ventre a Silva No, qué cosa Qué cosa de partido Lo de Haití Es una cosa Pero de risa Y lo de México No se puede creer Vean ustedes El centro de Silva No, no, no Debe ser uno de los partidos Más fáciles En la historia Del fútbol mexicano La primera El día que tenían que jugar Ya no le digas A un nivel maravilloso Los juguetes mexicanos A su nivel A un nivel normal Jugaron el peor partido De su vida ¿No? O lo están jugando De su vida Punto número uno Punto número dos Si hoy México queda eliminado Bueno La guillotina va sobre Hugo Y sobre los jugadores ¿Qué? Bueno, también aquí Vamos a ver Vamos a ver Aquí falta cualquier Otra vez Van cinco Hasta Ochoa Va Hasta Ochoa Tiene que ser el cuarto Señores Tiene que ser el cuarto Con el disparo Gol 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 De México Por poco La falla es queda Pero fue gol Y es cuatro a uno Le quedan a México Siete minutos Para meter Dos goles más Y déjeme decirle Va a tener Seis llegadas Va a tener Siete o ocho Llegadas de gol Aquí se ve Con un temor Es queda O sea Le pega a cualquier parte Se la tira al pecho El portero El que le empuja Es lo que decía Esto Andrés En el aspecto De los jugadores ¿No? Que ya se armó La de Deus La plancha Para meter dos goles A un equipo Que es de risa Tony Socio oficial FIFA Te presenta El talento mexicano Más destacado En este caso El mexicano Ibaserre Villaluz Pero Nos presenta El guardameta Que es Placid No lo presenta Sin lugar a dudas Si podemos hablar Aquí estamos viendo Como sale En dos o tres ocasiones Si podemos hablar De que alguien Medianamente Tiene en el partido Haití Son los errores Groceros De Esqueda Landín y Fernández Y por supuesto El portero Placid Esos cuatro futbolistas Son los que hoy Tienen el partido De alguna forma Vivo Ahora si Haití Se para por lo menos Con cinco o seis En zona defensiva Le quedan cinco Y lo que agregue El árbitro Avanza Haití Y necesitan dos goles Viene el centro Placid a una mano La agarra Aquí está Uno de los hombres Importantes de la cancha Trazo largo Para Sampro Con nueve Y todavía Dejan uno en punta Así juegan los haitianos ¿Eh? Viene nada más Viene nada más La pelota Se acaba Para Ochoa Nada más lo que nos faltaba Un trazo un trazo Un trazo de media cancha Que queda Ahí a instantes Dos goles más Cuatro minutos Y lo que agregue El árbitro Queda mucho Por delante Se escapa la pelota Ahí saque lateral Jorge Campos Habías visto en tu vida Jugando O afuera Un partido así Allá en Acapulco En mi barrio En el plan de los amates Ahí en los amates Un saludo al plan de los amates Un tiro por viaje ¿No? Ahí Y divertido ¿Eh? La verdad No, no Este estado divertido Digo es dramático Porque México no puede ganarle Como debe a un equipo De esas características Y en este momento Está fuera Increíblemente Está fuera Vamos a ver a Silva Desborda a Silva Pida en penal Hay penal Hay penal Aguilar Hay penal No marca nada el árbitro Aquí se equivoca El salvadoreño Era penal contra Silva Cuatro mexicanos en el área Sale Haití Salen en línea Trata de reventar El conjunto haitiano Aquí está Sampro Aguanta el esférico El mejor hombre que tiene en ataque O el único Ya metió el gol La toca Nord La dejan con Gustav Árbitro Falta Se muere un poquitito el ritmo Y el 42 El quinto Quedan tres minutos Y cuando a muchos Si les gusta que agregue cinco El árbitro Pues siete entonces Infracción Mueve Villaluz Faltan dos goles Tiene que ser seis a uno Y otra vez Sigue la mata Dando Silva La coloca La tiene Fernández La ponen aquí para Ávila Avanza Villaluz Se prepara Villaluz Quiere dar la vuelta ¡El disparo! La pelota raspa la línea de gol No llegó Santiago Fernández En el impacto del Andín Otra vez más Silva Pide en mano No hay nada Otro centro más Área chica Ahí están los mexicanos Daniel Daniel Mexicano Silbatazo del árbitro Falta a favor Cometió infracción Esqueda contra el capitán Alan Pouvet Aquí vemos nuevamente Esta jugada Disparo de Esqueda No llegó Fernández Creo que Un poquito desesperado Estamos ¿No? No, bueno No sabes cómo estamos Mucho Pero bueno Ahorita va a caer Ahorita va a caer Un poquito cuarenta y siete Cae el Y nos vamos Villaluz Villaluz El centro La pelota dentro del área Otro centro más El único haitiano que había A ese le llegó el balón Había seis mexicanos Y un haitiano Ahí Vamos, vamos México ¡Vamos! Sampro Vaya encara Sampro Lo desarma Domínguez Miren Ahora quedan cuatro Se está moviendo el partido Haití Gianni defiende Vea usted Gianni defiende Vea usted los errores Ofensivos Pero ofensivos Hasta para la vista No puede ser Son pelotas de gol Todas Pero todas No se puede creer No se puede creer Cuarenta y cuatro Otra vez A ver Villaluz Ponga lo que hay que poner Aquí está el quinto Es el quinto Viene el quinto Gol 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 De México Gol de Landín Llega y por fin define el hombre del Monanca Cinco a uno Son 45 minutos y todo el tiempo de competencia Aquí está el gol para pasar a semifinales Dramatismo puro en Carson Silva Desparramó todo Toca mal Silva Pedía solo Villaluz Lo sabe Silva Ya le está doliendo el caballo Trae dolor de caballo Silva Arrancó muy precipitado el americanista Villaluz Dijeron hasta el 50 Silva está tocado Vamos a verla Aquí está Silva Acaba de entrar Silva Y ya no puede ni con su alma La saca con la cabeza Buber Pedía un juego peligroso No hay nada Falta un Un gol para México Una llegada más Hay que concretar Cuarenta y ocho Y contando Trazo largo Otra vez más al área Nada más con que la ponga del área Villaluz Viene el sexto El pase Viene el sexto Viene el pleito ¡Flasil! ¡Flasil se la tapa a Landín Cuando todo mundo Quitaba el sexto! Pero no se preocupe Porque en este partido Habrá otra oportunidad No se preocupe Porque aquí es como Regalar y regalar Sampro Avanza Sampro Tocando la pelota Él solito Ve usted Agarra a Sampro Agarra a ese muchacho Viene sacando Como puede Desde esa zona Yala También metió Candela a la trista Saque de banda Cuarenta y nueve minutos Hugo Sánchez Se quiere morir En la banca mexicana Y vean a Landín Vean a Landín La quiso hacer de lujo Con la suela Defíndela bien Mi rey Como tiene que ser Si nada más falta un gol Otra vez viene México Levanta Villaluz Otra vez Nada más al centro Y viene Al centro ¡La de Placil! El guardameta Ha estado muy atento Ante los horrores Defensivos de su saga Si es que se le puede llamar Defensa a los haitianos Posición adelantada De Silva Está en otro partido El hombre de América Parece que sigue En Coapa ¿Qué está pasando? Viene Placil No hay falta Ayala Se anima La toca en corto Se pierde México Cuarenta y nueve y medio Hay que observar al árbitro ¿Cuánto más va a agregar? Soninor lleva el balón Contra el necaxista Hernández Aguanta la pelota El diez Muestra el balón En un par de oportunidades Se está muriendo el partido Saque de banda para Haití Se está escapando Uno de los partidos Más fáciles en la historia De la selección mexicana De fútbol Así se la ponemos Ojalá que no sea Falta un solo gol Hay que meterme con todo Pelota larga De Ochoa Venga A donde caiga Venga Hernández Péguele Cincuenta minutos El árbitro Observa su cronómetro La última Y nos vamos Señoras y señores Habrá tiempo No Una última jugada Para México Avanza la escuadra nacional Esqueda que engancha Solo al segundo Palo Landín Sale Placil Venga Landín Sale Placil Y le gana la oportunidad Jorge Campo El mejor jugador El portero Se acaba el partido Fracaso rotundo De Hugo Sánchez